Si viene el estallido, si viene el estallido De mi guitarra, de tu gobierno, también Si viene el estallido, si viene el estallido De mi garganta, de tu infierno, también Y ya no hay ninguna duda, che Se está pudriendo esta basura Fisura ya la dictadura del rey Volvió la mala, fue corta la primavera Cerdos miserables, comiendo lo que nos queda Se llevaron la noche, nuestra última alegría Gente poniendo huevos, para salir de esta ruina Esto es Peronia Con todo un inmenso basurero, esto es Peronia Cuando Dios creó este basurero, pensó en Peronia Esto es Peronia Esto es Peronia Un inmenso basurero, lleno de dictadores y pobrezas Esto es Peronia Cuando Dios hizo el Edén Pensó en Peronia Arranquemos con el resumen semanal Perdón por este inicio tan vehemente Pero la verdad es que es un circo gigante Esto yo no lo puedo creer Es más Hace un par de semanas Vamos a esperar que se agrie un poco de gente Mientras tanto me arreglo los pelos El pelaje Bueno, como les decía Hace un par de semanas nosotros venimos advirtiendo Y venimos hablando mucho sobre el tema Del default en la provincia de Buenos Aires Y muchos militantes en las redes sociales se nos cagan de risa Y muchos nos señalan con el dedo diciendo Ay, lo tenés a Macri A Macri lo podemos reputear todo el tiempo Por las deudas que tomó También podríamos hablar de la deuda interna Que le dijo el kirchnerismo Es una historia larga Lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires Para ponernos en contexto primero Porque nunca viene mal explicar las cosas ¿Qué es un default? Que mucha gente repite y a veces no saben qué es Bueno, es caer en una falta de pagos Frente a los compromisos que se tomó Usted pidió deuda Pidió un crédito Y tiene que devolver lo que pidió No sea el pícaro No sea pícaro Bueno ¿Qué otra cosa está pasando con esto? A ver La provincia de Buenos Aires tomó un compromiso en el año 2011 Y acá, pequeño paréntesis Porque muchos están diciendo El gobierno de Macri y Vidal A ver, a Vidal la podemos putear por un montón de cosas Las provincias están endeudadas, etcétera Podemos hablar de un montón de cosas Largo y tendido del gobierno de Cambiemos Pero en este caso Esto no es del gobierno de Cambiemos Esto es exclusivamente del gobierno De un inoperante, inútil y forro Como Daniel Scioli Que yo no puedo entender en la cabeza De quién pueden votarlo como gobernador Pero no solo lo votaron una Sino dos veces Bueno, este inepto que todavía Los muertos de la inundación de la plata Lo andan persiguiendo Pidió deuda en el año 2011 Porque estaba peleado con Cristina Kirchner Como ustedes se olvidan rápido de las noticias Se los voy a hacer así muy rápido Cristina Kirchner lo empezó a apretar Al gobernador Daniel Scioli En el año 2011 Daniel Scioli no tenía plata para pagarle A los docentes, a los empleados estatales, etcétera Para obra no le usó la plata Porque nunca se hizo una puta obra En la provincia de Buenos Aires Pero Pero Usó la plata esa que pidió Para tapar estos pequeños huequitos Ay, yo no lo puedo creer Bueno El gobierno de Scioli Ofreció un bono Al año 2021 Los políticos argentinos creen Que el futuro no llega Pero El futuro llegó Hace rato Llegó El futuro Y estamos Ya casi en el 2021 La gente que comprara Para que se entienda La gente que comprara esto Iba a retirar el dinero que puso en el año 2011 Y en el año 2021 Con intereses Es simple Y entonces ¿Qué pasó? Bueno Ahora hay que tener en cuenta Que tanto la nación Como la provincia de Buenos Aires Tienen compromisos tomados Que tienen que resolver La caída en falta de pagos Por parte de la provincia Condiciona completamente La negociación con el FMI Por parte del flamante Y casi desconocido Ministro Martín Guzmán Y no nos olvidemos Que la provincia De Buenos Aires Es la principal Es la primera provincia Más grande del país Pero no me quiero adelantar Vamos Vamos Sigamos con lo otro Lo que tiene que hacer el Estado Es renegociar Y lograr ser creíble Cosa que Está muy difícil Que pase Con los acreedores Bueno La nación ya anunció Que no iba a salvar A la provincia de Buenos Aires No solo lo dijo El ministro de Economía Sino El presidente de la República Bigote Fernández Ya dijo No Vamos a darle un puto peso A Kicillof Como muy tan amigos Que eran Porque el gobierno nacional Podría Tirar un salvavidas A la provincia de Buenos Aires Pero acá no va a pasar Lo dejaron Al boludo De Kicillof En Pampa Y la vida Sigamos A ver Podemos poner en tela de juicio El compromiso De la nación Con Axel Kicillof ¿Queda claro? El problema es que son Varias las provincias Que han tomado deuda Y también pueden exigir ayuda Para cancelar sus deudas ¿Entendés? Eso es uno de los motivos Por los cuales No lo van a ayudar a Kicillof Porque si el gobierno nacional Le tiene que dar plata A Axel Kicillof Para pagar Le tienen que dar también Mirá A Córdoba A Chubut A Mendoza Hasta Tierra del Fuego Inviable Imposible También tienen Deuda tomada En dólares Por ejemplo Estas provincias Para que no nos volvamos locos Ante este escenario ¿Cuál puede ser el resultado? Resultados tenés tres Aceptación El pago Imposible O el default Que es lo que más Seguro pase Inicialmente El plazo Límite Para pagar Fue el mismo 26 de enero Luego Axel Kicillof Extendió el plazo Hasta el 31 de enero El viernes Pero decidió Extenderlo Ahora Hasta el lunes 3 a las 13 horas O sea Mañana lunes Dando tiempo A dos alternativas Punto número uno Lograr el 75% De aceptación O que el gobierno nacional De algún modo Suministre los fondos Para evitar el default Y que Si no hay un pago De última Que se materializara El 5 de febrero O sea Lo que está haciendo Kicillof Es estirar una agonía Que se le viene Un piñón bárbaro Que en su perra vida Se comió semejante piña El enano Agrandado De este Sigamos Entre los escenarios Como te decíamos Puede pasar La aceptación Que sería esto Si los tenedores De bonos De al menos 75% Del valor de la emisión Que fue de 750 Millones de dólares En 2011 Por parte del primer Como te decíamos El primer gobierno De Daniel Scioli Aceptan el diferimiento Se habría evitado El default Y se abriría Una etapa de negociación Que eso Culminaría El primero De mayo En la que La provincia Debería dar a conocer El cambio De condiciones Que ofrece Y que los bonistas Deberían aceptar O rechazar Porque acá Queda otra Kicillof Se puede hacer el guapo Pero lo que tiene La última palabra Son los acreedores O sea La imagen esa De gobernador De guacho Piola De dictador Bananero Con estos tipos No Gil Se va entendiendo A ver De darse Este desenlace En la siguiente etapa La provincia Tendría como guía El resultado De la renegociación De la deuda federal Que el gobierno nacional Pretende concluir El 31 de marzo El otro escenario Es el pago Cash 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 Que tanto la provincia Como el gobierno nacional Hagan un gesto conciliador Y suministre los fondos Para pagar el vencimiento Y evitar el default Esto no va a pasar De modo que A ver De este modo No complicaría La negociación De la deuda federal Que no tiene nada que ver Con la deuda De la provincia De Buenos Aires Por un monto Mucho mayor A la bonaerense Es esta deuda federal El dinero Lo podría suministrar Por caso Contra futuros descuentos A los envíos De coparticipación federal Se podría hacer eso Por otro lado Una emisión Del Fondo Monetario Internacional Va a llegar a Buenos Aires El 12 de febrero O sea Una semana después De la fecha límite Para incluir O evitar el default Y saben lo que pasa Con esto Que al FMI Difícilmente Le guste Un trasfondo De default Subnacional ¿Cómo sería esto? O sea Una A ver En especial La provincia Como te decíamos Más grande Del país Y gobernada Por el mismo signo político Que el gobierno nacional Tengan una deuda terrible Y no la puedan pagar Lo están viendo Con muy malos ojos A esto Y lo que a mí me sorprende Es que Los medios nacionales No le están dando La importancia Que le tendrían que dar Viste que por ejemplo Ya nadie muestra El cartel De riesgo País Con fuego En la pantalla Ningún canal Lo muestra Ni los diarios Ponen en sus portadas Principales Cuando esto Es gravísimo Pero sigamos ¿Qué pasa si la provincia De Buenos Aires Cae en default? Un default En la provincia Básicamente La dejaría Fuera de todo crédito Y también Le limitaría Las posibilidades De recibir inversiones La provincia No paga Y los bonistas Denuncian a la justicia De Estados Unidos El incumplimiento Del estado bonaerense Pidiendo además La declaración De default Sobre la deuda provincial Bajo la ley De Nueva York Escucha esto Porque Ahí te das cuenta Que somos unos boludos Que vivimos como el perro Que se muerde la cola Constantemente dando vuelta En virtud de la cláusula De default cruzados Con que se emitieron Los distintos tipos de bonos Declarando El default bonaerense O sea Después esta gente A esos bonos Se los vende A los llamados Fondos buitres Si acuerdan De los fondos buitres Volvieron En forma de Kisilov Yo Para concluir Con este temita Porque Yo no puedo Creer Que haya votado A Axel Kisilov Y a Magario Como gobernador Y vicegobernador Y vicegobernadora De la provincia De Buenos Aires A ver Kisilov Ya no fundió Aerolíneas Argentinas Kisilov Ya no destruyó La economía Argentina La República Argentina Por si estás afuera Y no entendés Un carajo De lo que nos pasa No crece Desde mediados Del año 2011 Cuando este Inútil Y forro Destruyó Lo poco que había Ni hablemos Del acuerdo Con París Con el Club de París Que fue Una payasada Histórica Le pagó Mucho más De lo que tenía Es un retrasado Económico Ahora también Va a llevar A default A la provincia De Buenos Aires O sea Bastante carito Nos salió A todos los Contribuyentes Argentinos El forro De Kisilov Te repito Destrucción De Aerolíneas Argentinas Cuando estuvo Ahí metido Destructor De la poca Economía Más o menos Estable Que había Hasta el 2011 Especie Hizo mierda Todo Y encima Ahora Manda a la provincia De Buenos Aires A default Yo la verdad No sé Que están esperando Para que le limemos El orto A patada A Axel Kisilov Bueno Pero Siempre hablar De lo mismo Es una cosa Que no Por eso les digo Cambiemos de tema Porque si no A ver Le votaron a Kisilov Como gobernador Le votaron a esa Molotenida De rubia De Magario A fumarse La bien fumada Vamos con la otra noticia Por favor Esta noticia Y De corazón Les digo No voy a hacer chiste Alguno Porque me parece Deplorable Decadente No puedo creer Lo que está pasando En Quilmes Ya el otro día En la transmisión anterior Hablamos De Mayra Mendoza Esta chica De la cámpora Que su único Que su único Si no me entendiste Si no me entendiste Pensás que es un error O una exageración Nuestra Fue denunciada Por haber mandado A una patota A que apreten Lo caigan a trompada Y violen A un pibe Vamos con el desarrollo De la noticia Como te decíamos Una patota de hombres Atocó a un estudiante Universitario Que era asesor De la hora intendente La patota dijo Actuar en nombre De la intendente Mayra Mendoza No fue el único Ataque que sufrí Desde que me fui De la cámpora Me fui del espacio Cuando Mayra Me estafó Cuando yo era asesor Dijo la víctima Este muchacho Pasó de estar Con Mayra Mendoza A irse a las filas De Cambiemos Y Mayra Mendoza Se vengó Parece que el tipo Se estaba tomando Una cerveza Y un grupo De hombres Comenzaron a atacarlo De la nada Y lo empezaron A insultar Por su condición sexual El flaco es homosexual Entonces lo empezaron A bardear Lo empezaron a insultar Lo empezaron a chicanear Después le pusieron Un arma en la espalda Y lo llevaron A un rincón Más pegado A las vías Y allí Abusaron de él Diciéndole Que deje de hablar De la intendente Mayra Mendoza Tras hacer la denuncia Y recibir El protocolo De violación La policía forense Comprobó Que la víctima Había sufrido Abuso sexual En este marco La víctima cree Que lo que le hicieron Fue una forma De persecución política Por su trabajo Por su trabajo de militancia Y porque él Conoce mucho Del espacio político De la intendente En una de las líneas De la nota La víctima La víctima declara Acá acaban de denunciar A una intendente Me importa un carajo El color político Que sea A una intendente De haber mandado A una patota Ya a apretar A un pibe Después A cagarlo a trompada Y después A violarlo Lo violaron Y no tengo Ninguna duda Porque Mayra Mendoza Siempre se manejó Como una patotera De cancha Siempre se manejó Así Mayra Mendoza Es la peor resaca Del kirchnerismo O del peronismo Más férreo O del pseudo-peronismo Si quieren decirle Porque no quieren Que a esta tipa La mezclen Dentro de los peronistas Esto es Mayra Mendoza Una degenerada Despiadada Hija de mil puta Ya se lo dijimos La otra vez En el informe anterior Y ahora lo volvemos A tocar de nuevo Por otra noticia Mayra Mendoza Hace un mes y pico Dos meses van a ser Que está En la intendencia De Quilmes Y lo que está haciendo Es Una mini dictadura Es la Shield of Fran De Quilmes Ningún puto medio Publicó esto Salvo La gente De Real Y los amigos De esta casa Hermanos La gente De Data 24 Le dimos relevancia A esta nota Ningún medio salió Ni TN Ni C5N Y bueno Lo que te quiero decir Con esto es Empezar A informarte Por otros lados Porque hay un montón De noticias Que nos están diciendo Como por ejemplo El default En la provincia De Buenos Aires Ahora esto Vamos con otra noticia Más de Mayra Mendoza Yo antes De Efectivamente Es este título Pero antes que nada Quiero que veamos El video Porque si no A las palabras Se la lleva el viento Veamos el video Bien ¿Y qué pasó Cuando se unió este gobierno? ¿Siguen cobrando? No No Nos dan vuelta Nos tiran a muchos días Y nos dicen Todo que no Todo que no La mercadería Los comedores De ella Que tiene un comedor Hace tres meses Que no le entregan nada ¿Cuántas son Las personas afectadas? Y en este momento Somos Como doscientas En un listado ¿De qué? ¿De distintos barrios? De distintos barrios Pero son problemáticas graves Que pertenecen ¿No le pagan A ninguna? ¿Dejaron de pagarle? No nos quieren Que renovemos Y nos tratan Como que Todo o no Que entramos adentro Nos dicen Negra de mierda Que llamen más policías No nos dejan pasar Los chicos al baño Desde que esta gestión No está cumpliendo Con esos pagos Este mes Se pagó el 21 El 21 de enero Nosotras cada vez Que cobramos la ayuda A las 48 horas Se renueva Se renueva Hay una persona Que trabaja acá Una funcionaria Que trabaja acá Que es Samantha Fernández Que ella Nos hace el renuevo Traemos los papeles Que corresponden Y todo Bueno Esta gente No lo quiere hacer ¿Se terminó esta ayuda? Ellos dicen que no Ellos al azar Agarraron y sacaron A la gente No sé Con qué criterio Ni con qué fundamento Decir Bueno lo cobrás Bueno lo cobrás Bueno lo cobrás Bueno lo cobrás Claudia ¿Qué decías? ¿Qué querías aportar? También Que nosotros también Cobramos esa ayuda En este caso Yo lo cobro Por tener unos departamentos Que se están viniendo abajo Que es del barrio Mozart Hernández y Mozart Se están viniendo abajo Supuestamente Supuestamente Nos iban a mantener La ayuda Ellos que nos estaban dando Con el otro gobierno Teníamos un acuerdo De que nos daban mercadería Que era más accesible Que el de Mayra Mendoza Este gobierno La verdad Que nos cerraron La puerta para todo O sea Pedís medicamento Pedís lo que pedís No hay nada Supuestamente Le dejaron una provincia O Quilmes Se lo dejaron sin nada Y la verdad La realidad Es todo mentira Porque Para ellos Es decirnos eso A nosotros Que somos los que lo votamos Pero la plata Para ellos siempre está Porque por algo Mayra Mendoza Se aumentó el sueldo A 300 mil pesos Cuando a nosotros Nos está negando Una ayuda de 4 mil pesos ¿Me entendés? O lo mismo Que está haciendo Con la gente Que necesita trabajo Que en campaña Prometió muchos trabajos A mucha gente ¿Y qué hizo? Está trayendo gente De Avellaneda De Berazategui De distintas localidades ¿Vos me gritaste Para Mayra? No, yo no milité Pero sí estuve con ella Acá en Quilmes Hablando Charlando Es más Ella nos conoce De vista Y de repente Ella ahora Nos da vuelta la espalda Directamente Ya ni siquiera Nos quiere atender Ella no se acuerda De nosotros Que fuimos la gente Que la votó Ok Bueno Yo No podía hacer Un análisis Muy extenso de esto Votaron eso Esta gente Lamentablemente Es víctima Pero también ¿Sabés qué? No se despiertan Loco No se despiertan Está bien Los utilizan Todo lo que vos quieras Tampoco son tan inocentes Por una parte mía Digo Que se jodan Pero por otra Digo A estos hijos de puta Como Mayra Mendoza Algo hay que hacer Con esta gente Mayra Mendoza Va a tener que empezar A reflexionar Largo y tendido Antes de sacarse Fotos desnudas Y pensar Qué es lo que está Haciendo como intendente Porque se la van A llevar Puesta Antes de junio Si sigue así Y que no se haga La viva Porque la provincia De Buenos Aires Como te contábamos Con el default No está Como para tirar Manteca al techo No están cumpliéndole A nadie Todos los cargos Que prometieron Los bolsones De comida Que prometieron No lo están cumpliendo Y no lo están cumpliendo Porque no tienen plata Eso era lo que yo Quería Yo alguna vez Le pedí tanto A Dios Ver al peronismo Gobernar Sin guita Y sin chequera Sin nada Y se está cumpliendo ¿Se dan cuenta Hijos de puta? ¿Se dan cuenta Que sin la chequera Y sin el látigo No podés? Que la gente Se te empieza a dar vuelta Que los asesores Se te empiezan a ir A otro partido Que los negros De mierda Como lo llaman ustedes Como lo llamaron A esta gente Los militantes De Mayra Mendoza Contraban el municipio Se empiezan a despertar Y se empiezan a dar cuenta Que otro gobierno Ta, ta, ta Les queda tan poco Hijos de puta Quizás fue bueno Que gane El kirchnerismo En el año 2019 Porque después de esto Creo que no van a volver A ganar nunca más En su puta vida En muchos lugares Donde siempre ganaban Nos vamos para La provincia de Mendoza Y vamos A la provincia de Mendoza Tierra del sol Y del buen vino Mendoza Una intendente Que ha designado Como asesora A su madre Pese a la advertencia Del comité de ética Exactamente Florencia De Stefanis Funcionaria Peronista De 29 años Asumió como jefa Comunal de Santa Rosa En Mendoza En 2019 Y aunque el comité De ética De dicha provincia Le advirtió Que no correspondía Ella decidió Contratar a su madre Se pasó Todo el comité De ética Por el quinto Forro del orto Eso se llama Nepotismo Mis amigos Anoten una palabra Que siempre va De la mano Del kirchnerismo Nepotismo Ahí está Florencia de Stefani Como te decíamos Asumió como jefa Comunal de Santa Rosa En el este provincial Y una de sus primeras Medidas fue Contratar a su madre Adriana Aveiro ¿Tenemos fotos De esta vieja Argo Yuga? Ahí está Y ponerla A cargo De la asesoría Letrada Con mucha experiencia En el área Para eso Previamente Consultó a la dirección De investigaciones Administrativas Y asuntos judiciales Para ver si correspondía Y la respuesta Fue rápida y contundente No No corresponde Eso le dijeron No corresponde Y ella la contrató Igual Porque así son Dios kirchneristas Jejeje Ay Dios mío Qué calor Oh Dios Vamos para La provincia De Tucumán Allá Los queridos amigos Tucumanos Mansur Humilla en Tucumán A los municipios Gobernados Por la oposición Bueno El brillante El benévolo El admirado El querido El idolatrado El número uno Gobernador De una de las provincias Más pobres Como es Tucumán El gobernador El doctor El doctor El doctor El doctor Mansur Dispuso asistencia Para intendencias Del interior Por unos 150 millones Desde la cámara Pedirán informes ¿Qué carajo Fue lo que pasó? Bueno El reparto El reparto de recursos A los municipios En el arranque De 2020 Ponen alerta A los referentes Opositores Puntualmente Por una serie De decretos Firmados por el gobernador Juan Mansur Mediante El que se asiste A intendencias Conducidas por el PJ Pero no A las desjuntos Por el cambio O a las radicales Como Yerbabuena Y Concepción O sea Para pasar un limpio Mansur le está mandando Guitas solamente A sus intendentes Y a los intendentes Opositores Vamos con la otra Por el dólar turista Cayeron un 30% Las compras En el exterior Con tarjeta ¿Por qué? ¿Por qué los peronistas Son tan malos Con la economía? Vamos El endeudamiento Con tarjeta Pasó de 316 millones De dólares A 217 millones De dólares Desde la oficialización De la medida El 23 de diciembre Tras la exposición Del impuesto Del 30% Sobre las compras En divisas extranjeras Con tarjeta de crédito O en el exterior Cayó un tercio El endeudamiento Con estos plásticos Una tendencia Contraria A lo que suele ocurrir En verano Te lo advertimos Hace un mes Te lo advertimos Ah, eso Hay que hacer una canción A ver si hay alguno Del otro lado Que haga canciones Te lo advertimos Una vez Te lo advertimos Te lo advertimos Ay, me encanta Perdón Suena muy mal Que un comunicador Se ría de algunas Noticias que de Hijo Hijo de puta Como Como decía Hijo de puta Alcahuete Pero Como no me voy a reír Si son unas bestias Son unos animales Y encima Más hijos de puta Son los que defienden Todo esto Vos entras a las redes sociales Y cada dos por tres Veis hijos de puta Que dicen Ay, que salga a controlar Los precios Contrólame esta Vení, controlámela Vamos con la otra Se nos muere el puto Hijo Vamos con la otra Ahí lo tenés A esta rata desagradable Inmunda Un lechón Mirá Ay, es una cosa Que no lo puedo ver Que haré ese pelo graciento Esa imagen asquerosa Este bruto Para el que nos ve desde afuera Este cerdo Que estás viendo en la foto Se llama Roberto Varadel Roberto Varadel Este lechón Alimentado Apolenta fiada Este cerdo Representa a los docentes O a un gran porcentaje De docentes En la República Argentina ¿Y sabés que lo más loco? Que es hijo de puta No es docente Peronía Peronía No es docente Bueno, pero eso no es lo más grave A ver Roberto Varadel ¿Por qué es noticia? Porque acomodó a su pareja En el gobierno de quién? De Axel Kicillof ¿Viste? Por ser personas malas Como dice mi amigo Iorio ¡Gente mala! ¡Malas! Por ser gente malas Les va a pasar Lo que les va a pasar Que se van a ir Antes de tiempo Y con el ojete roto Por hacer Estas cosas malas Bueno La designación Llega en la antesala De lo que será La primera negociación Paritaria docente Que tendrá como protagonistas Al propio mandatorio Axel Kicillof Y a su esposo Varadel Una vez finalizadas Las paritarias nacionales ¿Quién es el gato Cascoteado este? Bueno No pidan mucho ¿Vos sabés lo que es Acostarte con Varadel? ¿Vos tenés idea De lo que debes ser Compartir cama Con ese cerdo Repulsivo Inmundo Es un trabajo Insalubre Mis amigos Bueno Su pareja Consiguió un cargo En el gobierno Axel Kicillof Lorena Riesgo Yo no quiero Hacer comentario Pero me la dejan picando Es un riesgo Acostarte con el lechón este Asumió como Subsecretaria De promoción Sociocultural De la provincia Según contó El periódico El Día Lo hizo en un acto En gobernación En el que el ministro De producción Augusto Costas Presentó a los funcionarios De su área Este año Los docentes Ya se están cagando Ya se vienen cagando De hambre Y este año Se van a cagar Más de hambre Y este año A la mayoría De todos estos putos Que anduvieron Todos estos años Haciendo quilombo Que jodían Cada dos por tres No los vas a ver En las calles A todos estos Esos docentes Que hacen militancia A esas ratas Habría que agarrarlas Del cuero del lomo Y borrarles Del culo a patadas Porque esos Son los mismos Que han dicho Que a Santiago Maldonado Lo mató Un gobierno democrático Esos son los que Te adoctrinan Tus hijos En las escuelas Esos son los que Le hacen repetir Treinta mil desaparecidos Esos son los que Les cuentan Las historias a media Esos son los que En un patio De un colegio Le hacen cantar Viva Perón Viva Perón Le hacen cantar Y no me vengan A decir una exageración Porque hay un montón De videos de docentes Que le hacen a los chicos Cantar eso Todos estos hijos de puta Algún día La van a pagar Y la van a pagar Muy grave Hay que esperar Nomás Es cuestión De tiempo Para que todas Estas ratas Aprendan el escarmiento Ah justo Como les decía Su general Ya le van a hacer Oír el escarmiento Hijos de puta Bueno Vamos Es una cosa Vamos por la otra Por favor Vuelve la morsa Al escenario político Ya está Chicos Cierren la puerta Y tienen la llave Aníbal Fernández Alias La morsa Fue designado Como interventor Bueno Aníbal Se sumó Al gobierno Del presidente Alberto Fernández Como interventor De yacimientos Carboníferos De río turbio Por medio Del decreto 119 Barra 2020 Publicado Este jueves último En el boletín oficial El abogado Y contador Que supo desempeñar Varios cargos Tanto en el poder ejecutivo Como en el legislativo Volverá A la función pública Después de poco Más de cuatro años De su renuncia Como jefe de gabinete Cuando terminó La gestión De Cristina Fernández De Quistro Bueno Bueno Traten de no dejarles Alguna efedrina cerca Porque se pone como loco Después terminan Algunos muertos La mayoría De la sociedad argentina Es buena y trabajadora Pero a veces Muy boluda Por eso Los malos Las trolas Y los narcos Ganan ¿Qué es eso? Esto es un tema ¿Te comiste la grande? Ahora Cométela Dejáme hacerlo Dejáme hacerlo Dejáme hacerlo Dejáme hacerlo Te estás comiendo Toda la grande Nacional y popular Ahora Cométela chiquita Bananas chiquitas Del Ecuador Bueno Mis queridos amigos Esto fue todo Un pequeño Un pequeño resumen Semanal De esas noticias Que los medios Nacionales No te cuentan Chau Dejáme No hay Los Gracias.